Bien, Mayra Beltre, observe, pude darme cuenta que usted está utilizando este navegador, este que está acá, este, puede utilizar este, este azul con verde, para ahorrar los inconvenientes que tuviera este. Usted le va a dar un clic y lo va a abrir. Verá, aquí va a entrar la página de la universidad, a esta que estoy colocando, y aquí en el apartado le va a dar a correo. Le va a dar un clic. Automáticamente el sistema va a entrar a este lugar donde le va a solicitar un usuario y una contraseña. Si ha entrado anteriormente, si ha entrado, observe, cuando le un clic a correo, le van a aparecer a, mira, con cuál de estos se va a conectar. Si no está ahí en la lista, le da aquí a utilizar otra cuenta. Me aparece en inglés, porque tengo el navegador en inglés. Si usted lo tiene en español, me aparece en español. Le da aquí, clic. Aquí le va a solicitar el correo, que fue el que le suministré, que es este, Mayra, rayita bajo el 3. La siguiente, o anexo, en este caso. Y aquí le va a utilizar la contraseña, que fue la que le suministré. La C mayúscula o T minúscula, 1, 8, 8, 28. Y aquí le vamos a dar la siguiente, oxenio. Esperemos que se registre, mira, con su correo, ya ahí estamos dentro, observen, ya estamos dentro de su correo electrónico. Me doy cuenta que es usted, porque si me voy a la parte superior derecha, me dice, mire, administrador, cuenta para Mayra Beltré Beltré. Para entrar a Teams, nos vamos a la parte superior izquierda, nuevo botoncito. Le damos a Teams. Aquí a la izquierda. Y aquí, si no me aparece la opción de descargar o utilizar el navegador, va a entrar directo. Pero aquí, si me aparece una opción de utilizar, obtener la aplicación. Ah, mira la cara. Ah, bueno, ya se pasó directo. Hay un link debajo de ese cuadro azul que le va a indicar que va a utilizar el navegador. Miren, ahí estamos dentro de Teams. Si nos vamos a equipos, aquí en Teams, donde están esos tres muñequitos, usted solamente va a poder ver ese único equipo. Miren, desarrollo, tecnología y cambio. Ahora bien, cuando usted entre el domingo, se va a encontrar con una coletilla igual a esta. Mire, reunión, qué día es. Pero observe, que como a una reunión activa, me aparece un join. En español, unirse. Solamente usted va a tener que darle un click acá. Un click. Y automáticamente le va a aparecer una opción. Una opción que dice... Que si desea entrar tanto con el micrófono, como con la contraseña. Como con la cámara. Tiene que activarlo, desactivarlo y darle a onice la reunión. Simplemente esto es lo que tiene que hacer. Voy a paralizar el video para no hacerlo tan amplio. Gracias.